En una fiesta que anduve, una vieja me dio un pizón Del coraje que tenía y hasta le dio un coscorrón En una fiesta que anduve, una vieja me dio un pizón Del coraje que tenía y hasta le dio un coscorrón Ahora bailemos el coscorrón Ahora bailemos el coscorrón Ahora bailemos el coscorrón ¡Uy! Este es por andar en las barrandas ¡Ale! ¡Safo! ¡Ese requinto así! ¡Chopo! 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 ¡Ay! ¡Chopo! 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 ¡Chop Y los que estaban presentes le escupo de admiración La vieja sin conocerme los dedos me reventó Los que estaban presentes le escupo de admiración La vieja sin conocerme los dedos me reventó Con el zapato, me pisó 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 ¡Ay! ¿Tú crees que eso fue de menos? Me reventaste los dedos ¿Cuánto voy y te doy tu postorrón? ¡Ay! 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 ¡Gracias!